Hola a todos, vamos a jugar, estaba con mis hermanos ¿Por dónde me voy? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Hay alguien ahí? ¿Es Betsy? No sé, parece Betsy ¿Tiene un chiquero? No Pero blanco ¿Es Betsy? Oye, un talle, ven No sé, estoy corriendo con el santo ¿Por qué? ¿No puedes caer? Por ahí ya está, ¿Pan? ¿Y qué es? ¿Qué es que lo vamos a perder? ¿Y qué es? ¿Qué es que lo vamos a perder? No sé, no sé, no hay nadie ¿Esto? ¿No sé qué es lo que es algo? ¿Quién es? Yo creo que es Betsy ¿No sé qué? No sé, lo tocó Le avalicé a dos pechos O sea que esto va a ser unos... Creo que escuché algo. Mi plan era el segundo estar solo, así no confiar en nadie. Y ahora estoy con estos dos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Un minuto más. Un minuto El que la traiga pierde Mejor corre, mejor corre Mejor corre ¿Quieren? Mejor corre ¡Corre! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Solo 15 segundos! ¡15 segundos! ¡6, 5, 4, 3, 2, 1! ¡Lo logramos! ¡Ay! ¡Alexander! ¡Alexander! ¿Qué es lo que hacemos? ¡Betty! ¿Ya lo puede salir? ¡Betty! 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 ¡Ay! Dile adiós al video Adiós Adiós Bye Dile adiós Si me tocaba yo ya iba a estar frito Bye Dile adiós al video Adiós Gritos Bye